Ayer se disputó el derbi por excelencia del fútbol conejero. La Unión Deportiva Lanzarote recibió en la Ciudad Deportiva al Unión Sur Yaiza en un choque al que el conjunto verde llegaba en la zona de playoff y el Lanzarote lo afrontaba desde la mitad de la tabla. Al final, el solitario gol de Alex Yunes fue suficiente para decantar la balanza a favor del conjunto de Juan Antonio Machín. El equipo muy bien, un desgaste físico increíble. Lo llevamos entrenando toda la semana y se ha visto reflejado en el campo, porque nos hemos dado un balón por perdido, nos hemos llevado los tres puntos y un buen trabajo de todo el equipo. El Lanzarote no tuvo argumentos para reaccionar y el equipo del sur isleño estuvo trabajador y fue superior en casi todas las vertientes del juego. Así, de esta manera, el conjunto de Juan Antonio Machín quiere seguir soñando y mantenerse en esas cuatro primeras posiciones a final de curso. Partido súper duro, el Lanzarote tiene aquí pasos, pero lo que decía, en este partido puede pasar lo que pase. Nosotros vinimos con ganas, ilusión, lo que te comenté ayer y nada, así se dio, 0-1. Partido muy, muy duro, pero aquí tenemos la victoria. En el próximo enfrentamiento, el Unión Sur Yaiza se medirá al Villa de Santa Brígida en un partido entre los dos mejores equipos de la categoría. El envite tendrá un horario especial, el sábado a las 16.30 horas, para promover una iniciativa de recogida de juguetes para que la Navidad llegue a todos los hogares del municipio sureño.